Muy buenas a todos, soy Homer Loco y hoy os traigo un nuevo unboxing que hacía mucho que no os traía y bueno, en general hacía mucho que no os traía un vídeo y como veis va a ser de Goku Black en Super Saiyan Rose una figura que la verdad que hacía mucho tiempo que quería tener, la verdad que Black es un personaje que me gusta mucho y además pues en esta nueva transformación que mola un montón y aquí está la figura, vamos a abrirla bueno, esta la he comprado en un FNAC, o sea, no la he comprado por internet es bastante grande y muy chula, de una colección que a mí me gusta mucho la verdad, que hace unas figuras muy, muy buenas estas colecciones de aquí ya os digo, la he comprado en un FNAC en Barcelona, que es de donde yo soy y aquí tenemos varias piezas, la peana y la espada y vamos a quitar primero las piezas de Black tenemos por aquí la cabeza que no sé yo si se enfocará esto muy bien pero aquí tenemos la cabeza de Black se puede ver que tiene un montón de detalles está chulísima y vamos a quitar por aquí el torso y las piernas a ver y por aquí las piernas vamos a juntarlo a aquí ahí está el cuerpo creo que es la figura más grande que tengo o si no, empatada con alguna la de Bardock o eso es así que ya habéis visto por el canal que subí hace bastante, la verdad y ahora vamos con o a cabeza a ver que lo haga bien a ver ahí ahí está aquí tenemos a Goku Black chulísimo, la verdad y ahora vamos a montar la peana y la espada que lleva Black vamos a montar primero la peana mola porque la espada digamos no es obligatorio ponérsela ¿sabes? o sea puedes ponerla puedes poner la figura con o sin espada yo ahora se la voy a poner obviamente pero mola eso porque puedes elegir si quieres tenerla con la espada o sin ella esto creo que va así creo a ver y este ir así no así vale y aquí tenemos las rodillas para ponerlo uno por aquí ¿no? o es al revés a ver no sale en la caja así y así ¿no? o igual lo he puesto mal a ver este va aquí o así a ver a ver este ¿cómo va? amigo este sí que va así este sí que lo había puesto bien y este este ¿cómo va? así y epa yo creo que tiene que ir así a ver es que no no encaja ¿eh? a ver no me encaja esto así de lado ¿no? ¿cómo encajas tú tío? a ver vamos a hacerlo al revés vamos a poner este aquí sí, sí es que no no llega o sea este tiene que ser así porque si no no llega ahí ahí quizás que no tiene que encajar del todo o es que no encaja bien del todo ahí lo tenemos está la verdad es que chulísimo ¿veis? como veis pues se le puede equipar con la espada de energía o dejarlo tal que así la verdad es que el nivel de detalle está chulísimo ¿veis? ahí en la mano en la mano derecha el anillo del tiempo y el pendiente también en la en la oreja izquierda la verdad muy detallado vamos a ponerle la espada por aquí una y por aquí otra son va en dos piezas y van en la mano esto pues debe tener la forma de la mano por aquí si veis por aquí no sé si se verá muy bien y este es el pulgar así que esto tiene que ir tal que así ¿no? o como creo que va así a ver así y ahí estaría ahí estaría esto ahí lo tenéis la espada de energía ahí en la mano muy chula y esta sería la pedazo de figura de Black mola un huevo no sé si es la más grande ahora lo veremos cuando la ponga con las demás pero desde luego ocupa un montón y está chulísima vamos a ponerla con las demás figuras que además ayer hice limpieza las limpie todas aquí están tengo la verdad es que tengo muchas ahora os las enseñaré todas y aquí está el sitio que le había reservado creo que así de momento está bien después bueno quizá tenga que retocarlo un poquito ¿vale? pero aquí tenéis todas estas todas estas figuras de aquí las habéis visto en el canal los unboxings tanto el de Bardock como Vegetta y Goku Super Saiyan y Freezer ahí al fondo y ahora tenemos a Goku Black aquí tengo una que es de Vegetta en Super Saiyan Blue que es una de mis favoritas la verdad y aquí pues tengo bastantes ya últimamente en los últimos años solo me he comprado de estas que son grandes y estas que son más pequeñas como podéis ver considerablemente las fui comprando en salones del cómic y del manga y pero ya no ya no compro de estas porque porque no me gustan demasiado como están hechas estas que pillé sí que las busqué que estuvieran bien hechas pero no suelen estar muy bien detalladas ¿veis? por aquí al fondo tengo algunas que son un poco más grandes tengo a Broly a Vegeta a Turles estas dos que se hicieron especiales para cuando salió el Raging Blast con Vegeta y Broly en Super Saiyan 3 tengo aquí entre medias algunas de Naruto como podéis ver y ahí al fondo tengo a Itachi y estas son las pequeñitas que os decía ¿veis? me gustan mucho pero ya no las ya no compro de estas tan pequeñitas ¿veis? tengo también aquí un Goku super articulado una edición super especial que solo salió en Japón ahí al fondo tengo un Goku Super Saiyan 3 que se me rompió la peana y no se aguanta de pie y tengo una bola de dragón la de 4 estrellas me hubiera gustado tener la de 7 que es mi número favorito pero donde la fui a comprar solo tenían fanservice y solo vendían la de Goku y aquí arriba tengo unas cuantas más esta es de una de una serie que salió de Marvel ¿vale? y tengo aquí pues unos cuantos personajes de Marvel como podéis ver estoy seguro de que a algunos os gustarán un montón estas tengo aquí a casi todos los Vengadores como podéis ver y arriba pues tenemos a Thanos a War Machine a Ultron y a Visión también tengo por aquí unas cabezas de unos bustos de estos de Star Wars que están muy chulos me encantan Darth Vader y Gribus están muy chulos la verdad tenemos aquí a V un muñeco cabezón un Mazinger Z también un Drake de mi mira se me ve por aquí al fondo un Drake que es sin duda mi saga de videojuegos favoritas Uncharted y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? oh bueno tengo aquí mi Katana y por aquí tengo unas cuantas más tengo aquí pues unas cuantas figuras de Star Wars como podéis ver otro Darth Vader la verdad es que me encanta Darth Vader tenemos por aquí otro muñeco cabezón de estos igual que V pero con un Stunt Trooper y aquí tengo otras figuras de Marvel tenemos a Spiderman al Duende Verde a Octopus y a Venom tengo muchas ganas de que salga la peli de Venom que sale este año la verdad tengo mucha curiosidad por esa por esa peli la verdad y aquí pues mira pues tengo mi colección de de cómics tenemos aquí tenemos aquí a Dragon Ball por supuesto que no falte Detective Conan aquí tenemos la nueva serie de Dragon Ball Dragon Ball Super y la edición que sacaron con los cinco primeros de la serie blanca aquí tenemos Walking Dead que para el que no lo sepan primero fue en cómics antes de serie la serie no la he visto la verdad no no me llama a verla prefiero los cómics tenemos aquí a la serie de Nogami Neuro por fin acabada que me mostró un montón acabarla muy buena la verdad y que más que más ah bueno pues habéis visto por aquí un póster aquí de de Vegetta mi personaje de Dragon Ball favorito sin duda uno de Death Note está chulísimo y por aquí tengo pues más fricadas y más y más cómics como podéis ver tengo por aquí todo esto es Detective Conan hasta allí al fondo la serie de Yaiba esta de aquí también me gusta aquí tenéis la caja del Goku super articulado que os dije antes que no tengo donde meterla muchas cosas aquí muchos más detectives Conan la verdad Detective Conan y Dragon Ball son las series de mi vida y tengo aquí unas cosas que me compré para los fans de viernes 13 una máscara de Jason que tengo pendiente este verano cuando tengo vacaciones ya pintarla verdad las mejores máscaras de Jason que he visto son tal cual las de las películas y por aquí tengo la máscara de Michael Myers tengo un vídeo pensado con esta máscara que tengo pensado hacerlo este verano cuando tenga tiempo que si me queda bien puede salir un vídeo muy chulo la verdad y bueno esto ha sido todo aquí me despido ya sabéis apoyad este vídeo si os ha gustado y ya tengo relativamente vacaciones solo me queda ya entregado el trabajo de final de carrera y solo me queda defenderlo hacer una expo oral que la haré entre el 27 y el 29 de junio así que hasta ese día voy a estar preparándola no me va a llevar mucho pero bueno y siempre que que me veáis conectados aquellos que ya me habéis agregado a play ya sabéis que podemos hacer combates online del coliseo de héroes y que los grabaré y que los subiré en el canal para que os veáis pero tened en cuenta que no estoy 100% disponible para vosotros que alguna vez estoy grabando otros juegos o estoy haciendo otra cosa y no voy a jugar en ese momento pero que si me veis enviadme algún mensaje y podemos jugar de todas maneras uníos también a la comunidad que he creado de playstation 4 que se llama coliseo con homer o algo así pedid solicitud para entrar ahí así yo sabré todos los que os tengo agregados los que tenéis Xenoverse 2 para hacer batallas de coliseo así que eso ha sido todo lo dicho si os ha gustado dadle un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo adiós